La música para mí es lo más lindo que puede sentir después de Dios, es la música de nosotros, la música ecuatoriana. Los dos equivocados de camino, perdidos en la ruta del destino, lloremos corazón hasta la muerte, lloremos corazón hasta la muerte. Escríbelo, hermano Cortés, Mario y Lucas. ¡Buenos días! Solo pena y dolor hemos tenido por un minuto de placer y gloria. ¡Qué triste es la verdad de nuestra historia! ¡Mi culpa es corazón si te han herido! ¡Mi culpa es corazón si te han herido! Y nunca llegaremos hasta el puerto. La marca de la vida está encañada, los dos y el corazón seremos madres. Cansados de llorar habremos muertos. Cansados de llorar habremos muertos. Solo pena y dolor hemos tenido por un minuto. Cansados de llorar habremos muertos. Y va saliendo la música. Cansados de llorar habremos muertos. Cansados de llorar. 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 Cansados de llorar.